Me pasaron el video del entierro de un niño que... Allí en El Salvador, no sé exactamente en qué lugar, pero... Al ver ese video, da coraje, da tristeza, da rabia, da impotencia, da... Ver las situaciones que pasan en El Salvador y... Y yo no sé qué está esperando la gente buena para... Pues para atacar esa mierda, para evitar que no pasen ese tipo de pendejada. El video dura como un poco más de media hora. El tipo que lo graba, yo no sé si será familiar o si será amigo del niño fallecido. No supuestamente. Según lo que se dice en el video, El niño... Hay dos actas de defunción. Hay dos documentos que dicen de que el niño no murió de coronavirus. Pero está siendo enterrado bajo protocolos de gente que ha muerto con el COVID. ¿Qué clase de país es el que tenemos en El Salvador? ¿Qué clase de gente es la que hay en El Salvador por la gran puta? Un pueblo, un pueblo que elige sinvergüenza, dice por ahí... Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y que un pueblo que elige sinvergüenzas, corruptos, ladrones como gobernantes... No es víctima. Es cómplice. La ignorancia, la ignorancia es el mayor problema que tienen los países como en El Salvador. Pero chingado, no necesitas ir a un... No necesitas tener una maestría, no necesitas tener un estudio... Una carrera universitaria para saber que los funcionarios públicos que están en El Salvador Deberían ser cuestionados y criticados y andar... El pueblo andar encima de cualquier mierda que hagan. Cualquier adquisición que haga, preguntarse cómo la obtuvieron, de dónde la obtuvieron Y para que no se estén robando el dinero. Pero definitivamente, a estos pueblos como El Salvador Esos gobernantes de mierda, malparidos hijos de la gran puta que han llegado y que están ahorita Les conviene tener un pueblo ignorante Les conviene tener un pueblo pendejo Por eso es que no invierten en educación Si no miren a este hijo de puta, en este presupuesto general de la nación del 2020 Este hijo de la gran puta que tienen por presidente, le bajó Le ha bajado al presupuesto en educación Pero por el contrario le subió a la mierda de publicidad Prefieren invertir más en estar... Ay, no, es que coma mierda, puta, qué cólera, men Y cuando llegaron los policías Porque alguien le habló a los policías, el tipo grabando y diciendo que puta, que... Es que yo... Puta, qué cólera, men La policía, la policía, el eslogan y la gran puta que tienen es Servir y proteger ante todo Pero más que eso, supuestamente las leyes están para proteger al pueblo Para proteger a la gente que lo necesita Pero los policías que llegaron ahí Que yo no sé quién fue que les habló Me imagino que esos malparidos hijos de perra que estaban enterrando al niño Porque se les estaba cuestionando Y el policía, o sea, en lugar de hacerse el pendejo O ponerse en el lado de la gente, de los familiares Poniéndose de lado de los hijos de la gran puta de la funeraria Poniéndose de lado, o sea, estos culeros en vez de proteger al pueblo Más mierda lo hacen En teoría deberían... En teoría las autoridades deberían estar para proteger al pueblo Pero estos lambiscones arrastrados, hijos de puta Están para proteger a los políticos No andaba ningún hijo de puta O sea, este niño fue enterrado bajo los protocolos del COVID-19 Y no tenía el COVID-19 Y ahí hay dos pruebas que decían de que el niño no murió de COVID-19 Y por qué gran puta permitieron que se... No permitieron ni que se velara el niño No permitieron ni verlo El chamaco que andaba grabando Abrió ahí y solo una bolsa negra se ve Yo podría apostar un huevo y la mitad del otro Que ahí no había un cadáver de un niño Yo creo que ahí no había... Ahí había algo otra mierda menos un cadáver Yo no sé aquí dónde están las autoridades En ese caso hay mucha tela que cortar Es más, hasta deberían De pedir una exhumación del cadáver Y ver que... Si de verdad hay algún niño enterrado por ahí No sé por qué puta siento que ahí no hay... Allí no hay enterrado un niño La mujer La mamá Yo no quiero ofender a la mamá Mucho ha tenido con la pérdida de su hijo Pero no puede ser Una madre O sea, uno de padre Está para proteger a sus hijos pequeños De no permitir que se les falte el respeto O sea, inclusive Si me toca morir con mi hijo Por proteger a mi hijo O morir con mi hijo O tu hijo, tu hija Eso es lo que debería hacer un padre pues Y mostrar garras Y no dejar que le falten el respeto A los hijos pues Esta señora no dijo absolutamente nada ¿Por qué? Y yo no sé Yo puedo suponer Qué es lo que pasó Para que esta señora no estuviera diciendo No dijera nada La situación sociopolítica y económica Ahí en El Salvador Es tan pura mierda Que me imagino que a la señora Le dieron unos 200 ¿Qué? 100, 200 pesos Para decir O para permitir Que el niño Fuera enterrado Bajo los procedimientos Del COVID-19 Porque la señora Se ve que es de escasos recursos Ahí tienen el acta Que el niño No murió de COVID-19 Pero me imagino Que esos malparidos Hijo de la gran puta Que estaban enterrando al niño Le dijeron Mire señora O sea Es que da asco Da cólera A ver cómo Cómo es de mierda Todo Todo está Lo mierda que es la gente Lo mierda Que es Que el amor al puto dinero Podría apostar Que esos malparidos Le dijeron Le dijeron a la señora Mire señora Si usted nos permite Que nosotros Yo sé que la situación Y es que la han de ver analizado Y si la señora No tenía O sea Para darle No podía enterrar No podía correr Con los gastos Para cubrir a su niño Le han de ver dicho Mire señora Si usted permite Que lo enterremos Con Bajo los protocolos Del COVID-19 Este Hasta le podemos Dar unos 100 dólares Porque Si alguien muere de COVID-19 El gobierno está pagando Yo no sé cuánto está pagando Si hay algún Lambiscón Malparido Hijo de perra De esos que salen A insultarme Porque esto es En complicidad Con las autoridades Y con este gobierno De mierda que hay Si pueden decirme Cuánto es lo que el gobierno Le paga a la funeraria O cuánto es lo que se paga Por enterrar a alguien Con sospecha O que esté con COVID-19 De seguro Yo no sé Han de ser como mínimo Unos 5 mil dólares Digo yo Mal poniéndole ahí 5 mil dólares Por cada muerto Porque tiene que ir Con traje Que esto y los otros Y a la señora Le han de verdad Nomás unos 200 dólares Para callarle a los hijos Para que no digan Eso es lo que yo supongo Para que la señora No salió diciendo nada Esa señora En otra hubiera sido Hubiera dicho Yo quiero ver a mi hijo Yo quiero velar a mi hijo Mi hijo no ha muerto De COVID-19 Pero si estaba Si no dijo nada Me imagino que Que lo No sé Aquí puedo estar Hablando Puedo estar Haciéndola de trompudos Pero eso es lo que me imagino O de verdad Esta gente La ignorancia Los hace Los hace actuar De manera Pero Muy Pero muy equivocada Una madre Un padre Va a querer ver Inclusive El que estaba Filmando Si ustedes no lo quieren abrir Yo lo abro Por eso no hay problema Yo no le tengo miedo Al COVID-19 Es más porque El niño no ha muerto De COVID-19 Y aquí viene otra mierda ¿Dónde están Esas mal paridas? Ay Es que puta Aquí Yo no estoy dando nombres Pero la que sienta Que le queda el saco Que se lo ponga Por ahí hay unas mujeres Ahí que salen Ay Que Vamos a sentar Precedentes Para Que nos estamos luchando Para aquellas mujeres Aquellas mujeres Pobres Aquellas mujeres Que no pueden defenderse Las vamos a defender Ahí tienen un caso Pendejas ¿Qué ha pasado? Eso fue hace un par Eso fue hace uno O dos días El entierro de ese niño Vayan a ayudarle En otro En otro Estuvieran en un país De primer mundo Y se hiciera esa pendejada Esa mujer Demandara al Estado Y por lo menos Le dieran una buena Compensación económica Que no le va a devolver La vida de su hijo Pero por lo menos Va a tener Un alivio Pero no En El Salvador ¿Dónde están esas Que dicen Ay que Estamos luchando Por las mujeres Desprotegidas Qué maldita Qué maldita Realidad Qué maldita Realidad La que vive En El Salvador ¿Por qué Ese niño Está siendo Enterrado Con protocolos Del COVID Cuando no Ha muerto De COVID Ah no Pero Puta Mi mente da vuelta Y digo Coma mierda Es que Es que Definitivamente Lo que abunda En El Salvador No es la gente Inteligente No es la gente Pensante No es la gente Que critica Que cuestiona A su gobernante Lo que abunda En El Salvador Solo es la gente Echa mierda Maldita Culera Malparida Hija de puta Que mientras A mí no me pase nada A mí me vale verga Lo que le pase Al vecino Lo que le pase En mi comunidad Nada Nada de empatía Por las injusticias Que sufre otro No Como no soy yo Como no es mi muerto Como no soy yo Ah sí Está bien Pero me vale verga Ah Ya se no Qué mierda